Música Llega la Santa Inquisición, ¿tabías? Ah, sí, en este siglo XXI México es una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador Ah, cómo no Se va a implementar el Tribunal del Santo Oficio A partir del primero de junio Así que tengan cuidado Ahora sí llegó El momento que todos Estaban esperando Va a llegar la Constitución Moral, ¿no, Mauricio? Que finalmente va a regir, pues, nuestros corazones Es que Han dicho esas tonterías Que la Inquisición es la Constitución La Constitución Moral de López Obrador es la Inquisición La verdad es que es increíble Pero bueno, a ver, explica la Constitución Moral, Mauricio Porque ya me estoy como tú La Constitución Moral, bueno La verdad es que no he visto de qué trata Yo creo que no hay un documento todavía como tal No Incluso él dijo que va a ser conformada por poetas, escritores, ideólogos También en general, no sé qué otro tipo de perfiles son los que dijo Van a elaborar y escribir esta Constitución Moral Lo que él dio en este mensaje Con el Partido Encuentro Social Porque ahí fue con ellos Donde habló de estos temas Donde plasmó un poco más la ideología De lo que sería esta Constitución Es la intención de quitar un poco o de bajarle el ánimo de la ambición La ambición de la sociedad La ambición de pasar por encima del otro Para llegar a la cima Ahora sí que el poder por el poder El que no tranza no avanza Y estas frases que están muy acuñadas Aquí en México Que pues buscamos más el objetivo personal Que el objetivo general Y nos olvidamos que si la sociedad y la comunidad Y todos estamos bien También nosotros mejoramos junto con ella Ese es el concepto que maneja Andrés Manuel Eso es lo que él quiere impulsar con esta Constitución Moral Inclinar el pensamiento Inclinar el pensamiento de la sociedad Hacia el bien común Incluso sacrificando en algún momento Algunas cosas personales Pero repito Si la sociedad mejora Todos mejoramos junto con ella Entonces ese es el mensaje Que engloba a grandes rasgos Lo que será esta Constitución Y que con estas personas Iniciará pues Pues reuniones Y una serie de documentos Y no sé serán artículos también No sé o puntos Capítulos Anécdotas No sé qué van a poner ahí La verdad es que también A todos nos sorprende No estamos acostumbrados a hablar de este tema Generalmente nos vamos con lo más práctico Más pragmático Más concreto Y de repente nos tira esta bola curva Andrés Manuel Y yo creo que muchos tampoco han sabido Cómo reaccionar Como con lo de Napito La verdad es que nos mantiene aquí Con sorpresas Obrador Y pues bueno Obviamente los de enfrente Están esperando que él Cometa errores O están esperando que él diga algo Para criticarlo Y para tratar Baja las encuestas Obviamente Ese es el papel en el que están ahorita En el PRI y en el PAN Vamos a escuchar un poquito Dijo López Obrador Sobre el tema de la Constitución Moral Tomarse en cuenta Para poder hacer realidad una república amorosa Debemos tener un código del bien De ahí que hacemos el compromiso De convocar con este propósito A muchos ciudadanos Mujeres y hombres de buena voluntad Para la elaboración De una Constitución Somos como todos aquellos Que tengan algo que aportar Al respeto Ancianos generados De las comunidades indígenas Maestros, maestras Padres, madres de familia Jóvenes, escritores, poetas Jóvenes, empresarios, defensores A la altura de las circunstancias Sé que mi responsabilidad es todo No le voy a fallar Al pueblo de México Pues ahí está más o menos, ¿no? Finalmente Escuchando Está retomando El concepto de la campaña pasada La república amorosa Eso es muy importante también decirlo Y entonces en nuestra república amorosa Pues hay una Constitución Moral En donde pues van a estar plasmados Los valores morales Pues de los mexicanos en general, ¿no? Y también él dice muy claro Los religiosos Y los no religiosos Ojo, o sea, no es algo Católico, cristiano No tiene nada que ver con la religión como tal Sino de principios y valores Pues fundamentales En este marco conceptual De la llamada República amorosa Que es algo, una idea Que realmente le pongo bien En la campaña hace seis años Y ahora pues la pretende Volver a retomar, ¿no? Finalmente Eso fue una buena idea Entonces hay que entenderla así Y no como que Viene el tribunal De la santa inquisición Ya llegó López Obrador Y nos va a decir Finalmente Cómo comportarnos No al matrimonio gay No a la adopción gay No a las drogas No al alcohol En fin No, eso tampoco viene Eso tampoco Mira, lo que demuestra esto Yo lo platicaba un poco por la mañana Lo que demuestra es que tenemos A un personaje A un Andrés Manuel Que es Tiene una ideología muy clara Tiene un pensamiento Una estructura de pensamiento También muy claro Muy definido Y la manera en la que Él va ordenando sus ideas Y la visión que tiene del país También Termina reflejándose En las propuestas Que nos ha mostrado Durante la precampaña ¿No? Desde que se ungió Como precandidato Y todo lo que nos ha dicho Pero todo esto Todo ese es resultado De esta línea de pensamiento Realmente Andrés Manuel Aquí con esto nos revela Que es un personaje Que tiene profundidad Que tiene algo más allá Que la visión electoral La visión política Él tiene una visión Del México que quiere Eso es lo que ha plasmado En sus discursos Eso es lo que lo empuja Todos los días A salir a hacer giras Por el país Eso es lo que lo ha empujado En los últimos años Y eso es lo que demuestra Es lo que Él muestra Lo que le da la energía Para que Aún que es Mucho más grande En edad Que Emile Y que Anaya Pues tiene más ímpetu Más hacia adelante Más ganas De llegar a la presidencia Para cambiar el país Desde el punto de vista Que él tiene Entonces Esto es lo que nos demuestra Es que es un personaje Tridimensional Tiene profundidad No es como José Antonio Midi Y Ricardo Anaya Que de ellos No conocemos su visión Todavía un poquito más De Anaya Que es un poquito Digamos moderna Como la expuso él En esa parte En su toma de protesta De lo que hablábamos De que se fue allá A Estados Unidos Y que quiere que aquí Todos traigamos iPhones Y demás Esa es su visión Cuando menos Es un poco más reducida Porque se va nada más A la parte tecnológica Pero en caso de Andrés Manuel Quiere incluso Abarcar muchos más aspectos De la vida cotidiana Sobre todo Algo que nos mejore A todos como sociedad No nada más En la parte económica O no nada más En la parte política Sino también Como la comunidad Que somos aquí en México Entonces Demuestra este grave Profundidad Del que todavía No han mostrado El propio Ricardo Anaya Repito Él cuando menos Nos dio unos pincelazos Cuando menos Pero José Antonio Meade Pues no Él nada más La vez que es un contador Talla y lápiz No tiene más Ahí es una hoja de papel Más así plano Y para atrás No tiene nada Sí, claro No tiene como dices Una profundidad moral Política Filosófica En fin Filosófica